La aparición del Internet y los cambios revolucionarios de la comunicación han traído consigo el fenómeno del fake news o noticias falsas. Para hablar sobre este tema, el Dr. Silvio Wainsworth, director asociado de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de George Washington, impartió la conferencia La verdad es lo que le pasa a las noticias, sobre periodismo, noticias, basura y posverdad. El comunicador destacó el papel que deben ejercer los periodistas ante este fenómeno, producto de la Sociedad de la Información. Yo creo que sigue siendo el rol de chequear la información, producir información veraz, de desconfiar de la información, pero al mismo tiempo es una responsabilidad aún más grande de advertir y educar a la ciudadanía sobre fenómenos supuestamente informativos que no tienen poco que ver con la realidad. Entonces, eso creo que siempre fue un desafío para los comunicadores. En la actualidad, la labor periodística no intermedia la información cotidiana, debido al surgimiento y el uso de las nuevas plataformas informativas como el Internet. Ante esta nueva forma de consumo informativo, el comunicador destacó la importancia de la criticidad en las audiencias. Creo que el escepticismo y la duda son fundamentales antes de decidir si algo es veraz o algo es real. Esto siempre es necesario y por hoy en día más que nunca, porque estamos rodeados de información que la gente no necesariamente sabe cuál es la fuente original o no sabe las credenciales o la veracidad que esta información tiene. Esta conferencia fue parte de la lección inaugural de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR en el marco de su 50 aniversario. ¡Suscríbete al canal!